La dificultad de la construcción, la dificultad de conseguir una tonelada de palomitas y sobre todo cómo limpiar una tonelada de palomitas y volver a llevármelas. Hay que desarrollar cosas muy a medida, como la propia estructura de la caja, el efímero que hay encima de todas las estructuras simulando palomitas gigantes, o el sistema de apertura, que no es algo normal, que se ha tenido que hacer algo totalmente a medida. La caja se ha hecho un armazón de acero, con tubo de acero de 60x60, recubierta con madera, con un tablero de DM de 16 milímetros y rematada con un vinilo adhesivo. Sobre todo el transporte, que no se dañe la estructura. Ha habido que hacer un transporte con la caja totalmente llena de palomitas y ha habido que hacer un transporte que no se dañara el vinilo que recubre la caja, con lo cual ha querido tener un cuidado muy especial en el transporte de la misma.